hola qué tal cómo se encuentran reciban un cordial saludo cada uno de ustedes vean acá me encuentro en el cultivo y pues me recordé de ustedes y quería saludar a mis amigos así que que tengan un bendecido día mañana tarde o noche y nos vemos en una próxima saluditos